Hablamos también de la hipófisis o pituitaria como un hormón, como una glándula que antiguamente se pensaba que era la glándula matriz la que controlaba las otras glándulas de niveles inferiores pero se evidenció que era el hipotálamo realmente el que controlaba a través de los factores de estimulación y de simulación a la hipófisis y cada una de las hormonas que se produce También dijimos que la adenohipófisis tiene un origen mesenquimal y que la neurohipófisis es un origen de tipo neural y otra cosa tan importante es que la neurohipófisis no es un órgano de producción de hormonas neurohipofisiarias sino que es el hipotálamo Dentro de estas hablamos de las dos hormonas fundamentales producidas por el núcleo supraófisis y paraventricular una de ellas es la antidiurética La hormona antidiurética como ustedes saben va a ejercer una acción fundamental en el glomérulo perdón, en el tubo contorneado, distal y casa colectora ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? Su nombre mismo lo dice Antidiuresis Ahorra el agua Evita que esa orina que va a salir salga totalmente el volumen, la cantidad filtrada y empieza a reabsorber agua solamente agua de tal forma que nuestro volumen urinario que es de más o menos un centímetro cúbico por minuto el día tiene 1440 minutos por lo tanto más o menos 1500 centímetros cúbicos con una dieta normal una dieta hiperhídrica lógicamente va a ser mayor puede variar entre 2500 hasta 800 pero menos de esto sería una oliguria y más de esto sería una poliubia La aldosterona cumple función en la primera parte del tubo contorneado proximal y reabsorbe no solo el agua, decimos, sino los electrolitos empezando por el sodio y se junta con el cloro y a través del agua, a través de la membrana pasa nuevamente y se incorpora en el volumen plasmático el potasio es un ion alterno que hace lo contrario que el sodio entonces sale el potasio entonces si ingresa el sodio sale el potasio esto para comparar la acción de la aldosterona con la acción de la hormona antidiurética esto nos hace pensar que la hormona antidiurética cuando falla, cuando no se produce puede eliminar todo el volumen plasmático que se filtra cuánto es más o menos, son 180 litros que se trabajan durante el día en el riñón de los cuales el 10%, 18 litros, serían los que se eliminarían en caso que no hubiera absolutamente nada de hormona antidiurética no sucede esto, ¿por qué? porque hay mecanismos de contrarresto como es la sed la sed es un mecanismo de defensa del organismo frente a la deficiencia de agua entonces da motivo a la sed y en esto de la sed de repente aclaramos un aspecto ¿tú tomas más agua en el invierno o en el verano? en el verano en el verano tomas más agua ¿y tú? también ¿y por qué no tomamos en el invierno? no requerimos en el invierno la misma cantidad de agua que en el verano o de repente más ¿quién me dice si requerimos más o requerimos menos? en el invierno requerimos más agua que en el verano o menos ¿se dan cuenta? miren, fisiología está terminando y no pueden empatar un capítulo como otro en el invierno se requiere más cantidad de agua ¿por qué? la temperatura corporal está regulada no solo por la hipófisis no solo por la tiroides sino está regulada también por los mecanismos de balance nosotros en el invierno nuestro organismo internamente trabaja más externamente no lo sentimos por el frío que hay afuera por lo tanto gastamos más agua que en el verano en el verano el bochorno el sol nos hace activar nuestro mecanismo de sed en el invierno no por lo tanto ojo la botellita de un litro o de dos litros tenga la mejor en el invierno en el verano porque en el verano de todos modos van a tomar agua así o así en el invierno no no hay el mecanismo de la sed por ese factor de digamos de error que puede haber en el organismo entonces la hormona antiurética volviendo a esto va a ahorrar el agua y en cuanto a la ocitocina también llamada vasopresina porque tiene dos acciones hablamos de la segunda primero la vasopresina vasopresión va a colapsar va a comprimir los vasos sanguíneos en situaciones de mucha emergencia pongamos ustedes van por la parada dos de la noche una de la mañana a buscar un libro de segunda y sienten un pequeño ardor en él o un balazo o una cuchillada la sangre sale a borbotones el organismo inmediatamente activa la vasopresina y trata de colapsar los vasos de grueso calibre sobre todo aquellos que van a irrigar a los órganos de choque ¿cuáles son los órganos de choque? son los órganos de emergencia el cerebro es uno de los órganos que no debe privarse de sangre el otro es el riñón el otro es el corazón y también el hígado entonces esa vasopresina hace esa acción pero por poco tiempo lógicamente el tiempo suficiente para que el paciente llegue ahí de la victoria de la parada a dos de mayo está a un paso caminando llega y si los médicos están despiertos se salvo y si no pobrecito otro carrión ha fallecido nuestro héroe fue a comprar su libro de Gaiton de fisiología y mala suerte la neurohipófisis no fabrica ninguna hormona sino que hace almacena estas dos hormonas producidas por el hipotáneo y transportadas hacia ella ojo por vía neural a través de los axones detalle de la hipófisis y una vez en la neurohipófisis son descargadas hacia el torrente circulatorio sangre cada vez que nuestro cuerpo nuestro organismo o el organismo de la mujer en el caso de la alterna vasopresina o citosina lo requiere las hormonas son la ocitocina y vasopresina siguiente las células de la neurohipófisis se conocen como pituicitos y no son más que células gliales de sostén el efecto los axoplasmas de la neurodófisis hipotalámicos ultra óptico y paraventricular van a secretar en realidad la hormona antibiótica y la ocitocina que se almacenan en la vesícula son las dos axones que llegan a la neurohipófisis dichas vesículas se liberan cerca del plexo primario y el poficiario en respuesta a impulsos celéficos por parte del hipotal esto es lo que decíamos los receptores y el sistema de feedback feedback positivo feedback negativo siguiente ¿qué pasa con la ocitocina? la ocitocina estimula la contracción de la célula miopitela de glándulas mamarias lo que causa inyección es la leche por parte de la mamma ya anteriormente mencionamos otra hormona de la adenipófisis que es la prolactina que se encarga de llenar los conductos galactóficos una vez lleno el conducto galactófico actúa la ocitocina ¿cuándo? cuando hay el estímulo de sección por eso una gestante en el último periodo si le estimulan el pezón antes de que nacque el niño se desencadena la cascada y puede producir leche no producir sino agitar leche causa contracción del músculo liso del útero también es otra acción de la ocitocina sobre todo en la parte final del trabajo de parto en el trabajo de parto estos son varios aspectos que constituyen o complementan la acción del parto la ocitocina que contrae a cada una de las fibras musculares del útero y también la prensa abdominal y lógicamente el deseo de la mujer de expulsar ese producto en el trabajo de parto el trabajo de parto puede ser prolongado debido a alguna incompatibilidad cefalospélvica cabeza muy grande pelvis muy estrecha y lógicamente la mujer muy neurótica muy ansiosa o de poca experiencia una mujer primípara lógicamente tiene temor tiene temor a que pueda morir en un pujo de esos entonces a veces hay que ayudarlo o a veces también químicamente se le pone ocitocina externa pero se prefiere que su ocitocina trabaje porque también hay accidentes pones mucho ocitocina externa produces una explosión del útero muerte por explosión del útero no se ve en los primeros partos pero si se ve en pacientes gestantes que ya han sido cesaliadas y cuyo útero lógicamente no tiene la fortaleza que una prima ingesta entonces causa contracciones del músculo liso del útero y también ojo también le sirve a la mujer para el orgasmo para esa sensación de placer infinito en donde sale de la tierra y va a la estratosfera bueno el hombre que sabe llevar a una mujer al orgasmo pues es el héroe porque la mayoría como dicen ellas no pasa nada la vasopresina después en el parque conversa la vasopresina se secreta en estímulo a una disminución del orden plasmático y como consecuencia de la disminución de la presión arterial cuando sucede disminución de la presión arterial en estos momentos súbitos de bajada brusca no es por ejemplo una diarrea una deshidratación progresiva no es en un momento brusco una pérdida masiva de sangre también puede ser en el posparto cuando hay hemorragias uterinas severas porque la placenta no se desprendió totalmente y sangre a sangre entonces ahí puede producirse también el vacio espaso y su secreción aumenta la reabsorción de agua desde los tubos coletores renales por medio de la translocación de la membrana de la aquaforina 2 esto es un mecanismo interesante cualquiera piensa que solamente colapsa los vasos hace esta acción entonces trae agua entre comillas a sus molinos cuáles son sus molinos estos órganos de choque que deben mantener una presión para irrigar irrigarlo respetivamente y mantener la función corporal en general también provoca una fuerte vasoconstricción por la que también es llamada vasopresina o sea vasopresina sinónimo de ositosa siguiente bueno esta clase es bastante corta vamos a pasar a tiroides para avanzar porque tiroides es bastante larga y más importante gracias gracias Gracias.